Allí viene José Isabel Es curda y verda Ese negro José Isabel Es pelucha y planta en amar Allí viene José Isabel Que negrito más figurino Es el seguro que viene a ver A su negra Juana Belén Que negrito más figurino Es curda y verda Ese nicho José Isabel Es pelucha y planta en amar José Isabel Tú no sirve pana José Isabel Tú no sabes arrollar José Isabel Tú no sirve pana José Isabel Tú eres planta en amar Juana Belén Ya salió arrollar José Isabel Tú eres planta en amar José Isabel Tú no sirve pana 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 Porque saber no eres la pena más